Tanto tiempo pensando en un porqué Me dejaste llorando por tu piel Ahora pienso que es tu vida que fui Si yo no te quería más aquí Pero hoy te agradezco porque Me ayudaste a pensar mejor Hoy me siento mucho más libre que ayer Me enojé por una vida que no fue Y lloré sesenta días por volver Tus mentiras me atraparon en la red Ya ni recuerdo lo que me causó Pero hoy te agradezco porque Me ayudaste a pensar mejor Hoy me siento mucho más libre que ayer Ya no extraño tus caricias No me interesa nada de ti Ya no tengo tus recuerdos Y ahora siento que he aprendido más de mí Y no esperes un saludo Me sale así ¿Y qué esperabas encontrar cuando volvieras? A mí llorando en un rincón sin más que gritar ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas encontrar cuando volvieras? Mi cuerpo herido sin apenas respirar Ya no extraño tus caricias No me interesa nada, nada de ti Ya no tengo tus recuerdos Y ahora siento que he aprendido más de mí Ya no extraño tus caricias No me interesa nada, nada de ti No me interesa nada, nada de ti Ya no tengo tus recuerdos Y ahora siento que he aprendido más de mí Y no esperes un saludo Me sale así No me interesa nada, nada de ti Me sale así Gracias